Más románticos No te cambiaría por ningún lugar Porque como tú no existe nadie Tenerte a mi lado es mi fortuna Tengo tanto amor por entregarte Solo tú despiertas mi ilusión Con tan solo oír tu dulce voz Haces que mi vida sea perfecta Juntos tú y yo Eres como un bello amanecer Tu sonrisa me hace enloquecer Solo me has traído cosas buenas Desde el día en que te encontré ¿Cómo no me voy a enamorar? Si tu amor me da tranquilidad Y esa forma loca de besarme Y de tocarme no es normal Es que entre tú y yo hay más que amor Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres mi otra mitad Más, más vale Solo tú despiertas mi ilusión Con tan solo oír tu dulce voz Haces que mi vida sea perfecta Haces que mi vida sea perfecta Juntos tú y yo Es que no es normal Es que entre tú y yo hay más que amor Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres mi otra mitad Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres mi otra mitad Con quien siempre quiero estar Con quien siempre quiero estar